La Contraloría determinó que en los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos y Municipio de Rumiñahui, no hubo lineamientos claros para realizar la verificación del teletrabajo de sus colaboradores ni un seguimiento estricto de aquello. La Contraloría aún tiene pendiente la entrega del informe correspondiente a la auditoría a la Corte Constitucional. Y el edificio del Consejo de Participación Ciudadana fue allanado por la Fiscalía, esto en un acto urgente para recabar evidencias por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Noche de este martes un contingente de la Policía Nacional, GOE y funcionarios de la Fiscalía allanaron el edificio del Consejo de Participación Ciudadana con una orden suscrita por el juez Walter Macías. Mediante redes sociales se informó que a través de un acto urgente, Fiscalía allanó las oficinas del CPCSS para recabar evidencia documental, física y digital, tras haber recibido una denuncia por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. La denuncia fue presentada por Hernán Ulloa y los consejeros de mayoría para, según ellos, guardar evidencia de la suspensión de sesiones del Pleno. Pero este tema de aquí no voy a permitir que se boicoteen los procesos del Consejo de Participación, se jaqueen las cuentas de la web institucional y también de la parte de comunicaciones. Sofía Almeida, que se mantiene atrincherada ya siete días en el edificio del Consejo de Participación, mediante redes sociales, transmitió en vivo el allanamiento y confirmó las oficinas que fueron intervenidas. ¿Qué departamentos no más? De informática y comunicación. ¿De Secretaría General? No. ¿Se había dicho que se están sustrayendo información de Secretaría General? No ingresaron a Secretaría General. A su salida, los agentes fiscales se llevaron incautados, equipos informáticos y documentos. Pasada la medianoche, terminó el allanamiento. Policía y fiscalía abandonaron las instalaciones del Consejo de Participación sin dar declaraciones. ¿Qué es lo que se ha hecho el día de hoy? Por favor, ayúdanos. Señor fiscal. ¿Qué es lo que se ha hecho el allanamiento? Almeida aseguró que no abandonará el Consejo de Participación y que este tipo de acciones no le asustan. Que no me voy a dejar amedrentar. Ya basta. Yo no voy a sucumbir a sus presiones. Yo no voy a elegir autoridades de dedo. Que les quede claro. Sofía Almeida también advirtió que ha presentado una denuncia por arrogación de funciones en contra de los cuatro consejeros de mayoría y que presentará una demanda internacional. Así, tras siete días de pugna en el Consejo de Participación, parece estar lejos una solución. Saumerino, TC Televisión.